hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos muchos besos y saludos de parte de su canal y mi familia en esta ocasión te invito a hacer esta bonita masilla con solamente cuatro ingredientes muy fáciles los ingredientes los tienes en tu casa y esta masilla nos permite hacer bastantes manualidades y entonces te invito a que te quedes hasta el final para saber cómo se hace y pues vamos a comenzar reuniendo nuestros cuatro materiales que son muy fáciles muy sencillos los que tenemos en casa es simplemente vertirlos simplemente se mezclan y prácticamente nosotros tenemos ya nuestra masilla para empezar vamos a sacar lo que son las medidas exactas y la fórmula consiste en la maicena la maicena es una de maicena por una de resistol una cucharada de crema teatrical y una cucharadita de aceite de bebé y fácil muy fácil muy simple voy a utilizar lo que es este tipo de resistol que es el comex tú puedes utilizar cualquier tipo de resistol pero es conveniente que no sea escolar porque no escolar porque escolar ya viene incluido con agua y si puede quedar la masilla pero queda muy suavecita y te cuesta más trabajo secar entonces si quieres que todo sea mucho más rápido y le des un poquito más de calidad vamos a utilizar la misma cantidad de resistol que es en este caso yo estoy utilizando el comex puedes utilizar también el resistol del 850 también tiene muy buena calidad o el resistol del bujing también tiene muy buena calidad todos los demás escolares recuerda que no sean escolares para que no esté combinado con agua entonces como te comentaba la fórmula es una de resistol un tanto de resistol por un tanto de maicena yo voy a utilizar estos frasquitos de gelatina que me sobraron y entonces voy a acumular un tanto de resistol un tantito de maicena tú vas a preparar la cantidad que vayas a necesitar pero siempre con esa fórmula una de resistol a lo mejor un topper de litro quieres utilizar y entonces sería un litro de resistol más un litro de maicena para que la fórmula te quede perfecta teniendo ya esta fórmula prácticamente toda tu masa ya la tienes muy bien y te va a quedar con muy buena resistencia aquí ya tenemos una de maicena y una de resistol vamos a dejarlo tantito a un lado porque también necesitamos medir lo que es la crema teatrical la crema teatrical para todas las medidas es solamente una cucharadita y del aceite de bebé lo mismo una cucharadita prácticamente 10 mililitros es lo que vamos a utilizar si ya le sabes más o menos al tanteo entonces lo colocas en tu vasito si te puedes ayudar de la cuchara adelante pero son 10 mililitros entonces vamos a empezar mezclando quitando los grumos pequeños de lo que es la maicena vamos a pasar con el resistol lo vamos a pasar completo y lo vamos a empezar a combinar con la maicena esto es muy fácil la masilla es muy muy fácil y muy rápida de ir preparando y de hacerse y de secarse te puede durar bastante así es que si vas a preparar masilla pero la necesitas para dentro de unos 3 días la verdad es muy noble y no tan fácilmente se te seca teniendo los cuidados necesarios al final te voy a dar los cuidados necesarios para que te dure un poquito más vamos a vertir lo que es la crema teatrical la crema y el aceite de bebé la crema teatrical la única función es que es la que nos va a ayudar a soltar la grasita y sobre todo la que nos va a ayudar a que huela muy bonito entonces puedes utilizar cualquier color de crema teatrical incluso puedes utilizar cualquier otra crema que sea grasosa puede ser la teatrical o también en su defecto puedes utilizar la crema nivea que también es una de las mas grasosas vamos a empezar a mezclar yo ahorita lo voy a hacer con una cucharita pero vamos a tener que ensuciarnos nuestras manitas ahorita nada mas es para que empecemos a juntar cada o mas bien todos los ingredientes tiene que quedar nuestro topper completamente limpio entonces ya tengo lo que es mi mezcla y ahora si si tu la ves muy aguadita vamos a empezar a agregar mas maicena conforme la veas mas mas seca entonces la vamos a empezar a intentar sacar de nuestro topper pero hasta que la empecemos a ver durita seguimos agregando mas maicena y no importa la cantidad de maicena que vayas a necesitar agregar el chiste es empezar a modelarla hasta que lleguemos a la consistencia de que este durita nuestra masa sin estar completamente seca entonces seguimos agregando mas maicena si te das cuenta aquí ya la tengo un poquito mas mas durita y entonces vamos a seguir agregando mas maicena pero va a ser el momento de empezar a sacar de nuestro topper seguimos seguimos amasando amasando mas seguimos agregando un poquito mas de maicena la tanta que tu vayas a necesitar e incluso esta actividad la puedes utilizar como terapia porque aquí el estar amasando y el estar tocando la textura de la masa con las manos la verdad si te desestresa demasiado entonces también una bonita manualidad para poner a los acompañantes de casa con nosotros a desestresarse un rato ya tengo mi masita si te das cuenta dura no completamente seca si no esta ya la podemos tocar con la mano vamos a batirnos todavía un poquito mas pero vamos a seguir agregando de poquito en poquito la maicena hasta que nuestras manos queden completamente limpias es el momento en el que nosotros podemos decir ya esta lista nuestra masilla si te das cuenta me va a quedar en un color blanco es el color normal de la maicena en caso de que tu la quisieras agregar otro color primero haces toda la masilla que necesites luego vamos a empezar a dividir y entonces con ayuda de colorantes artificiales vamos a empezar a generar los colores que nosotros vayamos a necesitar ahorita solamente la voy a hacer blanca la natural y te voy a enseñar también mas adelante lo que son los cuidados que también son muy fáciles y muy sencillos y ya posteriormente en caso de que quieras cambiar los colores o cambiar los tonos puedes jugar con ella y con los colores haciendo bolitas y haciendo pedacitos de colores diferentes si te das cuenta aquí ya podemos estirarla te digo es un bonito detalle una bonita manualidad porque prácticamente estamos trabajando con un slime entonces yo ya tengo mis manos limpias ya me queda mi mano limpia formas de como cuidarla la voy a meter bien a lo que es mi topper sin que quede una sola de las burbujas así es que voy a presionar hasta abajo para quitar todas las burbujas todas, todas mis burbujas y cuando ya quede bien compacta la voy a tapar con ayuda de papel aluminio y simplemente hasta la parte de abajo de mi refrigerador la voy a colocar y me va a durar mucho, mucho tiempo sin echarse a perder y con la consistencia que les estoy manejando ahorita lo mismo en caso de que le haya echado yo el colorante artificial voy a separar y voy a poner toppers pequeños en cada topper voy a meter el color voy a tapar con papel aluminio y voy a colocar en el refrigerador y me va a quedar mi masilla lista para empezar a hacer mis trabajos así es que mi familia creativa te dejo con esta bonita idea te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones si este material está siendo de tu utilidad te invito a que te eches un clavado al canal para que veas todas las manualidades que estamos preparando de temporada y normales cotidianas así es que regálanos tu comentario y recuerda que los comentarios son los que nos ayudan a crecer para que sigan promocionando nuestros videitos muchísimas gracias y nos vemos bye